Tengo muchas ganas de hacer el curso porque no sé muy bien por dónde quieren ir los jóvenes, pero es verdad que hay ciertas disciplinas a las que sí que se acercan, por ejemplo el circo, las artes de calle, ahí sí que me encuentro jóvenes, pero en el teatro no, ese es el espacio que a lo mejor les asusta. Por mi centro pasan alrededor de unas 3.000 personas diarias, de las cuales prácticamente el 60% es gente joven, entonces yo siempre me planteo la pregunta de por qué estos jóvenes no son partícipes de toda o de gran parte de esa programación que yo desarrollo en el centro. Yo no creo que no tengan interés, yo creo que es cuestión de que formamos parte de la multiplicidad de opciones que tiene de ocio y de cultura y que nos eligen en función de lo que les interesa. Partiendo de ahí, nosotros tenemos que saber como programadores y como gestores de los espacios, qué temas les pueden interesar más y de qué modo podemos conectar mejor con ellos. Uno de los objetivos de estar aquí es que desde la dirección del Instituto Valencia de Cultura, toda esta temporada uno de nuestros objetivos prioritarios ha sido acercar a los jóvenes a nuestras salas, a nuestra programación, en hacerlos integrantes, no queremos que los jóvenes vengan como una obligación cuando son todavía en grupo, cuando los traen sus profesores y tal, queremos que sean público potencial y que luego vengan ellos solos. Quien diga que para los jóvenes no les gusten las artes escénicas está totalmente equivocado. El problema es que tienes que ofrecer un producto que sea apto para ellos. Los jóvenes, si tú les das una oportunidad para que participen de un proceso creativo, seguro que les gustan las artes escénicas. La responsabilidad es nuestra. Ahí está el reto, en que encontremos la forma de entendernos mejor y que para ello seamos una opción más, pero sobre todo la primera opción. Eso sería lo bueno. A ver qué nos cuentan esta semana. Bueno, hemos cogido muchísimas ideas de cómo implicar más a los jóvenes para que asistan al teatro, más allá de lo que ya estamos trabajando. Me ha parecido muy interesante que haya apoyo desde la administración, que desde la propia superior a nosotros nos apoye y que haya incluso refuerzos en los educadores, porque es la base de todo. No es un público tan ajeno al público general, o sea, que las estadísticas no son tan malas como a veces nos pensamos. Tenemos que intentar que vengan, invitarles a los espacios, que prueben la experiencia escénica y que vuelvan acompañados. Ha sido un abanico de posibilidades maravilloso, que por un lado te suenan los proyectos, has oído hablar, pero el que vengan a contártelo los verdaderos protagonistas, los que lo están haciendo con sus dificultades y con sus triunfos, ha sido muy, muy enriquecedor. Creo que ha sido muy interesante en el foro el conocer otra realidad que se nos ha presentado, y es la opinión de los jóvenes hacia las artes escénicas y cómo ellos a sí mismos, o muchos de ellos, se definen como omnívoros culturales, lejos un poco de la realidad que algunos pensamos. Y sobre todo, porque todo lo que es el intercambio de opinión y de experiencias es enriquecedor y es un poco a lo que buscaba y a lo que he encontrado. En definitiva, creo que nos vamos de aquí llenos de ideas, llenos de ganas de trabajar y llenos de ganas de hacer muchísimas cosas nuevas.